Yo, quiero quedarme solo, de la sola con mis penas, seguir en mi camino, quiero olvidarme de ella. Pero soy cualquier, si me quieres, ocupa de un hombre, mi corazón duele, mi corazón duele, antes no pasaba el tiempo y ahora los días se van, las hojas que se ven, las huevos que no hay, lo humillan los días se vieron Marcha, meten dos años del viento, Dime los adiós del viento Que no te duerme las horas Hay que irme a los pensamientos